Bailemos otra vez Que pangre en el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que baje en esa luz Que todo lo que sientas Sea tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que no caiga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sientas Sea yo y solo yo Luego me repete al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que banen esa luz Que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que paren el reloj Que suban esa música Que banen esa luz Que quiero bailar contigo Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj Que suban esa música Que banen esa luz Que quiero bailar contigo Cachimobordo Y bailando a media luz Y bailando a media luz En el medio de la gente Voy a decirte a los niños Mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Que suban esa música Que banen ese reloj Que banen esa luz Que quiero bailar contigo Cachimobordo Ay, qué rico El viejo Ferreira y su copa de oro Arriba bailador A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo Que suba la música, por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del salón, apriétame con amor Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y la cancha gozando Y mi orquesta tocando Canario ¡Ay, qué rullo! Te quiero, te quiero, te quiero Que quiero bailar contigo Con el pastatuto, con el pastatuto Te quiero bailar contigo Es que hay la gente en la fiesta Que quiero bailar contigo Salsa, salsa, salsa Conmigo Que quiero bailar contigo Y un merete para ti Te quiero bailar contigo Mi compadre, yo si lo bailo en sentido Te quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo Y aura la altura Gracias.